bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en el salvador te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en la colonia aurora en ciudad delgado cerca de la delegación de la pnc es una casa grande de dos plantas que tiene cuatro cuartos sala comedor garaje zona de lavandería dos baños y la grande toda encielada con cerámica toda la casa sistema eléctrico nuevo área de cocina completa con su lavatrastros y enchapado con porcelanato pasaje vehicular el precio de venta es de 78 mil 500 dólares para más información al 75 89 75 06 dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos